Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Fellner, encabezó el acto de presentación y demostración de la máquina cosechadora de arrastre Pachamama. Esta vez las herramientas aparecieron del INTA, del INTI en un trabajo conjunto y la voluntad de los jujeños de hacer cosas nuevas. Sino a volver a rescatar parte de nuestra industria metalmecánica en Palpalá, que estuvo sepultada y que parecía perdida para siempre, que significa muchísimo, muchísimo la industrialización y el orgullo de que esto salga de Palpalá con un nombre nuestro, con la provincia de Jujuy, identificándola y ojalá no solamente abra expectativas en mayor producción, sino también en una comercialización a gran escala. Vamos a seguir trabajando en este sentido y es un claro ejemplo de que aunando esfuerzos, en este caso son cuatro empresas pequeñas metalmecánicas, que han hecho cursos de capacitación, el gobierno nacional a través de estas dos reparaciones que les menciono, INTI e INTA, el gobierno de la provincia a través del Ministerio de la Producción, todos juntos podemos hacer este tipo de cosas. Ojalá esto sea una bendición para todos aquellos que quieren emprender actividades nuevas. Creo que es un ejemplo de que se puede, si hay que hacer uniones transitorias de empresas, si hay que buscar herramientas de financiamiento en el orden nacional, en el orden provincial, esto demuestra que sí se puede y ojalá aparezcan como semillas por todos lados de intenciones de la misma naturaleza. Van a contar con la ayuda del Estado, con el apoyo, pero el emprendimiento es privado. Y las posibilidades de desarrollo de la industria metalmecánica, de los proveedores de bienes y de servicios para la provincia de Jujuy son muy fuertes. Tenemos que seguir trabajando de la misma forma y evitando todo tipo de conflictos que no nos llevan a nada. Es decir, cuando queremos hacer las cosas bien y las hacemos con seriedad, aparecen las herramientas, aparece el apoyo y esto es mejor para todos.